Hola, buenas tardes. Yo soy Miguel Pineda, director de Aquelarre Ediciones, y es un gusto estar el día de hoy compartiendo esta mesa con María Matsuki, traductora del libro Reserva Melvals, de Zelda Fitzgerald, que se acaba de publicar este año bajo nuestro sello editorial, y que, bueno, no podíamos perder la oportunidad de presentarlo en este coloquio, y, bueno, tampoco perder la oportunidad de tener a María aquí con nosotros, porque, pues, ya desde hace, desde el año pasado le habíamos platicado un poco del coloquio, no se concretó ninguna mesa con ella, pero, bueno, este año volvimos a retomar las pláticas para ver si nos podía acompañar, y qué mejor que hacerlo con un libro que acaba de salir de la imprenta casi, casi. Tiene dos o tres semanas más o menos que salió, entonces, pues, estamos muy contentos de estar aquí. Este coloquio se realiza desde Coatepec, en Veracruz, y quiero agradecerle inmensamente a dos personas que han hecho con sus esfuerzos que el coloquio sea posible. El primero es José Miguel Barajas, que, bueno, nos ha estado apoyando con todo lo que se necesita, organizando el programa, contactando gente, etcétera. Y la otra persona es, obviamente, Alejandra Méndez, directora de Casa de Cultura de Coatepec, que ya desde el año pasado, pues, estuvimos trabajando juntos en el primer coloquio, y con gran esfuerzo este año también estamos logrando realizarlo. Entonces, bueno, no quería dejar pasar la oportunidad sin agradecerles todo su esfuerzo y dedicación para que esto se lleve a cabo. Voy a leer una brevísima semblanza de María Matsuki, y a continuación pasamos a la plática con respecto al libro. María Matsuki, Valparaíso, 1981, narradora y traductora, graduada de psicología, cuenta con estudios de mágister en escritura bilingüe en Hofstra University, en Nueva York, y de escritura creativa en la UNTREF de Buenos Aires. Ha publicado dos novelas de ficción y está por publicar su primer libro de cuentos. Actualmente vive en Buenos Aires, donde realiza talleres de escritura, colabora en medios culturales y prepara su tercera novela. Pues María, bienvenida, qué gusto tenerte aquí. Muchas gracias, Miguel, por la invitación y sobre todo por la confianza para poder entregarme la misión de traducir a esta enorme autora. Bueno, pues yo a María, bueno, voy a contar esto como manera de contexto un poco. A María la conocí hace un par de años, justo antes de que empezara la pandemia, la conocí en La Habana, en la Feria del Libro de La Habana. Coincidimos ahí en alguna presentación y después, por casualidad, también coincidimos en alguna reunión de los asistentes a la feria. Y la verdad es que nos entendimos bastante bien, nos llevamos bastante bien. Y a raíz de ese encuentro en la Feria del Libro de La Habana, es que nace la inquietud y la oportunidad de poder traducir a Zelda Fitzgerald y publicarla con la editorial de Aquelarre. El libro, les leo la cuarta de forros para que más o menos vayan dándose una idea de lo que se trata. Dice, el 12 de febrero de 1932, Zelda Fitzgerald, cuyo nombre de nacimiento era Zelda Sayer, ingresó voluntariamente a la clínica del Dr. Phipps en el sanatorio psiquiátrico de Johns Hopkins de Baltimore. Resérvame el Vals, su única novela publicada, es el resultado de la terapia de recuperación prescrita a la autora, dos horas de escritura al día. Escrita aproximadamente durante un lapso de cuatro semanas, esta novela de corte autobiográfico narra la historia de una mujer, Alabama Bex, alter ego de Zelda, en permanente desajuste con su época. La infancia sureña transcurrida en el rancio y estigmatizado regazo de las nodrizas negras, la empresa de encontrar marido entre cientos de soldados que se enrolaban para la primera guerra, una vida marital desenfrenada en Nueva York, el desembarco en Europa y la búsqueda desesperada de la protagonista por hallarle sentido a su vida a través de la danza clásica, son algunos de los temas que se desarrollan hasta el extremo de la locura. Aquí abro una cita del prólogo de María. Bueno, para comenzar María, a mí me gustaría preguntarte cuál fue, o que nos contaras más bien, cuál fue el proceso de traducción desde el inicio que gestamos la idea de traducir a Zelda y cuál fue el seguimiento que le diste para poder traducir y entregar el libro al final. Sí, fue un proceso bastante intenso porque era necesario entrar a la cabeza de Zelda, yo creo que en esto también mi formación de psicóloga ayudó, si bien no desde un punto de vista como de llegar con los juicios o la cosa como sintomática, pero me sirvió como para entender a qué se refería, por ejemplo, cuando hacía menciones a la naturaleza o qué es lo que estaba observando. Había momentos que tenía que incluso dibujarlo o entender cómo utilizaba los espacios en blanco para ver un rostro que se dibujaba en la naturaleza. Era una cosa que me costó, sobre todo en los primeros capítulos, en los primeros capítulos donde habla principalmente de su vida, de su infancia, de la vida que transcurre en el columpio, del porch, de estas casas en Atlanta, Georgia, que uno tiene como el imaginario de películas o libros, después de lo que fue la guerra mundial en Estados Unidos, las algodoneras, y en ese marco, en ese contexto, empezar a ver cuál era la cantidad de vegetación, de flores, porque es muy exuberante, el tema del jardín de celda, es muy exuberante, y es muy importante, porque la vida transcurre en la espera, en ese columpio. Ella va haciéndose mujer, porque parte muy pequeña en una casa, fortaleza, como lo dice, al resguardo, digamos, de un juez, o sea, estamos hablando de igual una familia burguesa, con acceso a educación, digamos, a pesar de que no era rica, rica, pero sí, digamos, era más bien acomodada, y ver cómo el padre, la gran preocupación que tenía era entregar a sus hijas a un marido, entonces, ella siempre va haciendo este recuento para atrás, y va pensando en que eso era la vida que le esperaba a la mujer, y lo va diciendo de manera tal que, de alguna forma, lo vas observando también con lo que ocurre en la naturaleza, y eso a mí me parece algo realmente deslumbrante, porque no es una escritura como tan, tan directa, aunque por momentos sí, pero realmente eres capaz, como lectora, de habitar ese agobio, de habitar ese sinsentido de la vida, la rutina, en la espera, en la espera, en este vaivén, en este bamboleo, y ella fue testigo, desde ese lugar, desde ese columpio, de cómo sus hermanas tuvieron que aceptar, en el fondo, las decisiones que otros tomaban por ellas mismas, y dejar, digamos, sus elecciones, digamos, los hombres por los cuales ellas hubieran querido quedarse, que no estaban en el nivel social, entonces tenían que irse, y era como increíble, porque había un momento de rebeldía, hasta que después caían en una aceptación, el padre las va a dejar a la estación de trenes, se va, y de vuelta al columpio, era como, era como un ritual, que se iba repitiendo, en consonancia con todos los sonidos, como del ocaso, de los pájaros, y utiliza mucho la personificación, en el fondo, de la naturaleza, como que la naturaleza, de alguna forma, habla, o antecede, o entrega alguna clave de lectura, para lo que se viene, es como que está súper implicada en este tejido de la intriga, y eso a mí me parece muy interesante, porque vas viendo, que era una técnica que se utilizaba, pero yo nunca la había visto tan, una imagen sobre otra imagen, sobre otra imagen, hay como una suerte de abigarramiento de imágenes, y de metáforas, que es muy propio de la imaginación exuberante que tienen las personas, la genialidad de la esquizofrenia, entonces eso, al principio, como te decía Miguel, me costó mucho, o sea, me costaba como, porque yo decía, a ver, hay que tratar de entregar ese salvajismo, por así decirlo, para que, pero también, y para lograr hacerlo, es necesario entender qué está mirando ella, qué cara, qué rostro, qué forma, qué monstruos están ahí escondidos, o qué belleza, por ejemplo, había unos árboles con unas flores, y eso era un tocado de tarlatán, pero no lo dice tan directamente, sino como que va hablando de los detalles, de las perlas, y todo eso va con la naturaleza, y al final tú lo ves, y es una belleza, o sea, para todas las personas que también les gusta, que tienen una imaginación, yo siento que este libro va a ser muy detonador en ese aspecto, porque juega mucho con los colores, con las emociones, y se ve, yo no he estado nunca en Atlanta, ni en Georgia, ni en ninguna de esas, pero es como, me siento como que, yo sé que es un cliché, pero siento como que estuve, de cierta manera, a partir de sus descripciones, de las imágenes, y como te decía, de esta superposición, que es como un cuadro impresionista, del siglo XIX, no sé. Pues, así como lo dices, es un libro que es bastante ilustrativo, tiene escenas descriptivas que son muy, muy, muy ilustrativas, y que rayan en cuadros impresionistas, y también, lo que mencionas, y a mi manera de ver las cosas, es que es un libro que es complejo en varias capas, no solo en una, sino que hay varias capas que abonan a la complejidad del libro, por ejemplo, está la capa de las representaciones simbólicas, ¿no?, que ya mencionaste, está la capa de, el estado mental de la autora, que si bien no es una autora que está completamente fuera de sus cabales, hay partes que parecieras, hay partes que la escritura se desintegra un poco, y ese también fue un aspecto para tratar de reconstruir, de hecho, el libro parte de una manera, tiene cuatro partes, la parte de la infancia siento yo que le dedicó ella muchísimo, a retratar la vida, la forma de vida, el hastío, cómo era que llegaban los militares, ¿cierto?, antes de partir a la guerra, a la segunda guerra, ¿cierto?, y cómo es que se iban estos pueblos, salían con las chicas en estas fiestas, se bailaba el swing, toda esa época, y por mientras los lugares estaban a la espera, estaban a la espera de poder ligar con algún militar, era como, era también una carrera personal, y ese sinsentido ella lo refleja en todo momento, esto de salir y verme como si fuese una mercadería, bueno, entonces está toda la parte como de su primera infancia hasta la juventud, luego termina la primera parte con su casamiento, que es cuando se va con el que sería Scott Fitzgerald, y reflejan toda esa primera vida marital, la banalidad, el derroche, el alcohol, las fiestas, cómo funcionaban en Manhattan, en Nueva York en esos años, las llamadas telefónicas iban haciendo de fiesta en fiesta, y todo ese desenfreno hasta llegar a Europa, después se va trasladando la crisis matrimonial y después el desenlace con la locura, es muy autobiográfica en todo momento, a diferencia, por ejemplo, de Scott, Scott, en vez de ser escritor, es pintor, y hay algunos detalles, digamos, pero es totalmente autobiográfica, y hay momentos, como decía, en algunas partes, como que la escritura se vuelve un poco más llana, quizás, y más monótona, es muy poco, pero es notable cómo cambia, cómo cambia su estado anímico, se ve en el momento de escribirlo, porque está muy marcada, los cambios son muy, muy, no es como si fuese una misma mano en ciertos aspectos, de hecho, fue para mí un poco, no sé, como me estresé bastante, porque había partes de los diálogos que no tenían mucho sentido, y hubo que recomponer un poquito, pero muy sutil, para que tomara sentido, es como si este libro no lo hubieran editado bien, y quedó así, quedó como desprolijo en algunos aspectos, lo cual, bueno, a la obra es interesante, digamos, tener una obra así, pero para la labor de traducción supuso ese desafío. Sí, ayuda para la complejidad del libro, y para la reinterpretación, a partir de cada persona, pero supongo que eso debe haber sido una dificultad muy grande a la hora de traducir, así como también lo deben de haber sido las referencias, no solo a la época, sino también referencias a cuestiones clásicas, antiguas, que este libro es muy rico en ese sentido, ¿no? Entonces, ¿cuáles fueron las complejidades más grandes con las que te enfrentaste a la hora de traducir este texto, además de la que ya mencionaste? Bueno, la que ya mencioné, a mí me, realmente me fue un quiebre para mí, porque yo decía, estábamos en algo y después pasa otra cosa, y como, yo digo, ¿cómo puede ser que no...? Bueno, y pensé también en esto, que a las mujeres les ha sido tan difícil, digamos, escribir, y más en esa época, y un poco lo que, para dónde apunta la dirección del prólogo, más a la sombra de alguien tan importante como Scott Fitzgerald. Entonces, siento como que hay un cierto descuido, sobre todo en la tercera parte del libro, y a mí eso me, digamos, supuso como un desafío, porque hay como un cambio, incluso en la estética, yo pensaba, tendrá que ver con estados, bueno, todos sabemos que los tratamientos para, digamos, para enfermedades psicóticas tienen esto de que hay aplanamientos, hay una cosa que es como el aplanamiento efectivo, y siento que en partes era muy así, como que veníamos de un registro totalmente distinto, es como que fuera en varias manos, y eso también, si bien supuso un desafío, fue algo tremendamente estimulante a la hora de trabajar, sentí como que, de alguna manera, la conocí mucho más, como que en otras traducciones que haya hecho, no sé, siento que empaticé mucho, y creo que la empatía fue, en este caso, la principal llave, yo creo, para tratar de entender, y esto de detenerme en pasaje, y tratar de entender qué es lo que quiere decir, y revisar, y buscar, cómo era la época, pasarme mucho tiempo en Google con una imagen, hasta ver cómo se compone eso que está diciendo, que con imágenes antiquísimas, antiquísima, fue como un viaje en el tiempo, realmente. No, pues vaya que sí debe de haber sido todo un reto, y sobre todo una constante búsqueda de referencias para dar significado a todo lo que ella quería dar a entender, ¿no? Hay algo que a mí me llama mucho la atención, y que me gustaría acotar y rescatar, y es que tú, en el prólogo, te refieres a Zelda, lo acabas de mencionar hace rato, ella vivió a la sombra del marido, ¿no? El marido, Scott, era el famoso, el marido era el que tenía mucho dinero, era el del talento, por decirlo de alguna forma, o al menos eso es lo que se ha hecho creer, y tú, en el prólogo, me gusta y me llama la atención que te refieres a Zelda por su apellido de soltera, y no por el apellido del marido, te refieres a ella como Zelda Sayer, entonces, ¿cuál es la importancia de este rescate de figura de Zelda, no como compañera, esposa, madre de los hijos de Scott, sino como autora propia, como escritora, como persona independiente, ¿no? Es que es eso, realmente, incluso en algún minuto, no sé si la recordarás, discutimos este tema, las fotos, ya las fotos autoras siempre lo ponían al lado, y a ella era una condición que le imponían, bueno, te vamos a publicar, porque ella escribía algunos artículos con mucho humor, porque eso es otro aspecto, el humor, la ironía, el nunca tomarse tan en serio, y ese registro emocional en el libro es buenísimo, porque nunca cae en el melodrama, ni en la autocompasión, por más que era cosa bastante terrible y episodios bien fuertes que vive, eso hace también que uno pueda emocionarse mucho más, y nunca dejó, nunca dejó la ironía, y eso es algo que finalmente se agradece. Y respecto a tu pregunta, ella solía escribir artículos para diferentes medios, pero siempre tenía la condición para que se los publicaran, de alguna manera, que firmara también como coautor su marido. Entonces, era una gran frustración que ella sentía, y han habido algunos esfuerzos por reunir ese material, pero era difícil, era muy difícil para la época, digamos, me imagino que mucha gente la publicaría, porque sabía que si iba su firma al lado, o sea, de Scott Fitzgerald, iba a vender. Y bueno, eso fue algo que la martirizó muchísimo, de hecho, él no estuvo de acuerdo en que ella escribiera, él sacó partes, lo editó, porque pudieron interceptar el libro, porque el editor de Scott lo llamó, diciéndole que el psiquiatra, la psiquiatra le había mandado su manuscrito. Entonces dice, ¿cómo puede ser? Y fue, lo leyó, sacó. Como él se había como adjudicado esto de ser el albacea de la familia, de todo el material para su obra, él justamente estaba escribiendo Suaves la noche, y ahí sacó muchísimas partes, por eso también esos cortes que hay, yo a veces pensaba si podían tener que, nunca lo vamos a saber, pero eso también yo siento que reviste a la obra de un carácter casi épico, y también muy interesante, como una pieza extraña, rara. Por lo tanto, creo que está muy bien colocada en la colección infame que tiene aquel arre, porque es así, si bien se han hecho películas, todavía siento yo que hay un trabajo por rescatar lo poco, digamos, que ha quedado de su obra, por ejemplo, todos estos artículos que ella hacía, y bueno, que ojalá que tenga también una llegada del libro, porque es tremendamente existencial. Ella leía muchísimo filosofía, la presencia de Nietzsche, digamos, entonces está presente en toda la obra, en toda esa mirada descarnada que tiene ella sobre la mujer, y tengo acá un pasaje, por si quieres que lo lea. Adelante, adelante, Lelo. Sí. Dice, era demasiado consciente de su propia insignificancia, de su vida escurriéndose como un húmedo fruto de junio que cubierto de bichos, cuelga de la higuera, sin otro propósito que agrupar moscas en su llaga abierta. La sequedad del pasto cortante se arrastraba imperceptiblemente como orugas rojizas alrededor de los nogales. Los racimos de uvas se secaban al calor del otoño, vendiendo de parrones como cáscaras vacías de langosta que se queman enrolladas a los pilares de la casa. El sol caía sobre la superficie cubierta de hierba y se magullaba en los coagulados campos de algodón. Las tierras fértiles que habían hecho crecer cosas en otras épocas se extendían por las carreteras y se postraban bajo las plumas esparcidas de la esperanza rota. El cantar de los pájaros era disonante. Ni una mula en los campos, ni un arriero en el camino podría haber soportado el calor que hacía entre los profundos surcos de arcilla y las hileras de cipreses que separaban el cuartel de la ciudad. Las partes íntimas morían en la insolación. Sí, como se pueden dar cuenta las personas que estén viendo esta presentación, es un libro cargado de sentimientos, cargado de emociones, cargado de simbolismos. Y pues quería preguntarte ahorita sobre... Hay mucho registro corporal en esta escritura, se ve un proceso de que hay una pugna. Aquí en esto que leía hay una pugna entre el deseo sexual, el querer liberarse y el tener que esperar hasta que te resecaras por dentro. O sea, todo lo que hay, es realmente como para sentarse y ver cada imagen porque hay una representación, que esto yo lo discutí con otras traductoras, incluso como de la forma de la vagina. Y eso es súper interesante. Esa imaginación es a la que me refiero. Y que la traducción no podía pasarse por alto. Hace dos semanas presentamos el libro por primera vez. Fue como el estreno, lo presentamos en la Filu de Jalapa. Y precisamente lo que decían los presentadores recalcaban todos estos simbolismos y qué bien llevados a cabo a partir de la traducción habían sido. Hablaban mucho sobre el humor sardónico que tenía Celda, sobre ese humor que se ve sutilmente en cada una de las frases y la manera inteligente que tenía de introducir ese tipo de humor. Porque era muy, muy sutil. Celda fue... El humor en ese caso es una forma de no desquiciarse. Porque si tú no tienes opciones de salir, de romper, de cortar, digamos, las amarras y salirte del camino que ya venía predestinado, que ya lo había visto con todas las mujeres de su familia que habían seguido, el humor era una manera de mantenerte, de sobrevivir, yo creo. Y es por eso, bien dices tú, que en todas las situaciones más tremendas ella desliza esos comentarios irónicos, sí. Sí, podemos decir que era su manera de lidiar con las cosas, de su humor irónico y sardónico que tenía. A mí me gustaría ahora preguntarte, este fue el primer libro que tradujiste, ¿cierto? ¿O ya habías traducido otro libro? Estaba como por el tercero. Bien, 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 bien. Sí, ya están en etapas de presentación, o sea, de edición. Y ya que mencionabas hace un momento la colección Infames de Aquelarre, ¿cuál crees que sea la importancia de este tipo de rescate de textos y de autores o de volver a traducirlos, aunque ya hayan sido traducidos en un pasado? ¿En dónde crees que radique, aprovechando que estamos en un coloquio de traducción, me gustaría preguntarte, ¿cuál crees que sea la importancia para seguir fomentando el oficio del traductor y seguir haciendo que se le respete su trabajo a los traductores? Es una pregunta interesante, porque alguien podría decir, ¿y por qué no traducir literatura contemporánea? ¿Por qué irse algo tan atrás? ¿Por qué con la necesidad de traducción que hay? Yo creo que la apuesta es precisamente a la memoria, precisamente volver, cada traducción es como un proceso de renacer para mí, es como se vuelven a revisar la escritura, se actualiza quizás un poco a la época, se estiliza y es un esfuerzo enorme y que a veces uno se puede llegar a cuestionar, pero después de haber vivido esta experiencia, para mí es como una reconfirmación de la importancia que tiene volver a poner en circulación, aunque sea a un nivel, digamos, modesto, discreto, con un tiraje acotado, pero que vuelva a leerse y ver qué sucede, como, no sé, yo a veces pensaba, si yo hubiera sabido que después de tanto tiempo, imagínate que la crítica sepultó, en el caso de Zelda, porque yo sé que todos los que están en la categoría infames en la colección tienen una historia bien brutal, pero en este caso un libro que fue cartapultado casi salió, entonces, por la crítica, que fue tremenda, como esta persona que quiere trepar con el nombre del marido y aprovechar el apellido para poder escribir, esa fue básicamente la crítica que recibió, entonces, hoy día, con otros ojos, podemos hacer una lectura distinta, yo creo que eso es también a lo que está apostando la editorial, a presentar con una mirada más contemporánea, que lo aporta, digamos, puede ser el traductor en este caso, pero rescatar problemáticas, cosas que hoy día también nos dan que hablar, por ejemplo, hoy día que estamos tratando de abrir espacios para las mujeres, que, digamos, a nivel mundial, desde los países más conservadores de, digamos, de Oriente, hoy día es como muy importante poder leer voces de mujeres que quedaron proscritas por la historia, que quedaron, como ahí decía, en la fosa común, y rescatar esos cuerpos, exhumarlos, y ver cómo, con qué genialidad, o sea, para mí es como que fuese casi hasta acá en el orden de lo milagroso, ¿no? Como abrir y encontrar claves como que te ayuden a entender lo que está pasando a alguien que lo escribió hace tanto tiempo y que te suena tan actual, tan actual, en realidad es desesperante, porque tú dices que realmente avanzamos o no. Sí. Sí, creo que esa es parte de la magia que tienen los libros y la literatura, que muchos de ellos pueden ser leídos en cualquier época y siguen hablándote de algo que se está viviendo en la actualidad. Y en el caso, me quedé pensando que en el caso de este tipo de escritura, no hay realmente, no hay realmente, no hubo una lectura, o sea, pasaron muy rápido, no dejaron ningún tipo de huella, entonces es como que se pueda tener acceso hoy día a una escritura así, es realmente algo, un acontecimiento muy importante para la literatura, porque es como recuperar un eslabón perdido, es como un trabajo arqueológico de ver, bueno, así hemos ido y hay restos, digamos, de saltos, digamos, pensamos que en esta cosa, si pensamos darwinistamente, que estaban perdidos, hoy día, con la labor de traducción, podemos tener una aproximación, por ejemplo, pensar en el trabajo que hace Ann Carson para rescatar los escritos de Zafo, que con tanta displicencia se perdieron, como si hubiera, no sé, es como, es muy tremendo, es trágico, realmente, la escritura de la mujer, cómo se ha ido perdiendo, y por eso creo y confío mucho, y siempre voy a estar dispuesta para seguir todo este tipo de proyectos y de rescate. Sí, es como rastrear este tipo de eslabones que se perdieron, ¿no? Dentro de la historia... También... Por distintos factores, y eso es algo bastante importante que quiero resaltar, que dentro de esta colección de Infames, lo que intentamos hacer, como te lo mencioné desde un principio, es rescatar este libro de textos y presentárselos al lector, ¿no? Y que él tenga la capacidad de discernir sobre si es algo de calidad o no, pero que puedan tenerlos a la mano y tengan acceso a ellos para verlos. Yo pensaba, por ejemplo, en la Agencia General del Suicidio, ayer la persona realmente está poniendo algo, se adelantó a su época, se apuntó a esta cosa del dadaísmo y todo, pero por el tema que hoy día vemos, pensaba en Godard, por ejemplo, en este suicidio asistido, o sea, son personas que desde su mirada se adelantaron y por muchos motivos fueron olvidados. En el caso de Zelda es realmente alucinante porque es una mujer ya mayor en un tiempo donde la mujer muy jovencita ya como que pasaba su esplendor y ella ya habiendo tenido un hijo y todo decide ser bailarina y todo lo que tiene que soportar que la bailarina vieja, que la que ya mayor a los 27 años, digamos, y se obsesiona con los pasos y hasta que colapsa, digamos. Y ese proceso de desintegración que no es otra cosa que levantar una bandera hasta que, hasta las últimas consecuencias, porque la vida como estaba planteada no te hacía sentido, sin decirlo, es muy interesante. Porque hoy día las personas se plantean otras cosas, vemos que a los 50, 60 quieren estudiar, seguir haciendo cosas, entonces ese anhelo, digamos, también está puesto en este libro y es bastante inspirador. A mí fue una escritura que me ha acompañado durante mucho tiempo y como tuve que empaparme, creo que hay reflexiones sobre los roles, sobre la sociedad, que son, que pues uno los ve con otras palabras y que son tremendamente acertados, como este escáner que hace. No, pues me encanta la manera que tienes de interpretar la novela de Zelda y qué mejor que lo veas tú así, una persona que se inmiscuyó tanto y se, digamos, se sumergió en toda la escritura y la mente de Zelda para poder entenderla. Ya para concluir, porque se nos está acabando el tiempo, no sé si quisieras leer algún otro pasaje del libro que tengas por ahí a la mano. A mí me gusta mucho un pasaje como para mostrar, digamos, a las personas que, sobre su visión del amor y voy a leer primero un pasaje que tiene que ver con la vida, digamos, con esto de emparejarse. Y después con... Después me gustaría leer sobre su experiencia de vinculación con un otro, o sea, como lo que ella pensaba y después cómo ella lo escribe. Ok, adelante, adelante. Dale, están en diferentes hojas. Así es que ya, aquí va. Estar enamorada es simplemente una presentación de nuestros pasados a otro individuo. En su mayoría, las tres. Tan poco manejables que ya no podemos tirar de las cuerdas por nuestra cuenta. Buscar el amor es como apelar a un nuevo punto de partida, pensaba. Otra oportunidad en la vida. Siendo muy precoz para su edad, se dijo, tan codiciosas son las expectativas humanas que nadie busca compartir el futuro con otro. Habiendo interrumpido tan grande la vida de sus padres, la joven crecía sin ninguna conciencia de sí. El contacto con la realidad se había disociado a partir de una infancia más hipotética que real. Ella quiere que le cuenten cómo es, siendo demasiado joven para comprender que no hay nadie como ella y que se llenará su esqueleto con lo que defina como un general que libra una batalla siguiendo los avances y retrocesos de sus tropas para marcar los territorios conquistados con brillantes espines de colores. No sabe que los esfuerzos que realiza se volverán en su contra. Será mucho más tarde cuando la niña, Alabama, se dé cuenta de que los huesos de su padre solo podrían indicarle sus propias derrotas. Y en este pedazo que voy a leer, para terminar, es esta mirada, digamos, que es muy sensorial. Dice así. Se introdujo sigilosamente por la delicada curva del oído de David. Asomada hacia el túnel gris y fantasmal, descubría con asombro los profundos recovecos de su cerebro. No había flor ni crecimiento silvestre que obstaculizara esas sinuosas galerías, solo la elegancia esponjosa de su materia gris. Quisiera alcanzar los surcos de su corteza frontal, se decía Alabama. Los montículos grumosos se alzaban húmedos por encima de la cabeza de la joven, que se dispuso entonces a continuar su camino siguiendo la línea de los pliegues. Muy pronto se perdió. Como un impenetrable laberinto, los surcos y las protuberancias se levantaban en medio de la pantanosa desolación. No había ninguna señal que le indicara qué camino seguir. A resbalones y tropiezos, finalmente llegó al bulbo raquidio. Avanzaba en círculos a través de enormes y tortuosas hendiduras que la conducían al mismo punto de partida, una y otra vez. Comenzó a correr desesperadamente. David, distraído por un cosquilleo entre la nuca y la cabeza, separó sus labios de los de ella. Pues ahí está un claro ejemplo de la escritura de Zelda. Un pasaje onírico, ¿no? Un pasaje onírico bastante descriptivo. Claro, es como pensaba en los tiempos modernos de Chaplin, que va metiéndose ahí, va una cosa así, muy interesante. Y el libro está lleno de estos pasajes. Bueno, pues entonces a las personas que estén viendo esta presentación, invitarlos a la lectura de Zelda. Y también, pues ya para concluir, invitarlos a que lean más de tus traducciones o de tu obra. ¿Qué estás traduciendo ahorita? ¿Qué has traducido desde el libro de Zelda? ¿Y en dónde se está publicando? Sí, estoy traduciendo, o sea, traduje un libro de una poeta que me encanta, que se llama una poeta canadiense, que vive en Francia, que se llama Lisa Robertson, y que escribió el fractal Baudelaire. Y que habla, el fractal es una forma que se ve en las piedras, una forma que, la forma mayor se reproduce en chiquititas. Entonces, ella arma toda una constelación a partir de la figura de Baudelaire y en el recorrido de cómo hace una joven para armar sus categorías de la literatura. De la literatura, y lo va cruzando con la moda, con el arte, en el juego de habitaciones que tiene la ciudad de París. Es una obra alucinante realmente, porque te metes en una época y en el desastre de lo que vino después de la Revolución Francesa, de cuando creías que se había terminado la monarquía, cómo volver a tener un rey. Es como tremendo. Es realmente muy bueno. la experiencia fue también muy, muy alucinante, pero es, claro, es como otro tipo de delirio quizás. Y ahora estoy traduciendo, nada que ver, a Mary Shilling, su novela, digamos, autobiográfica, que narra toda la relación incestuosa con su padre, que es una novela que estuvo perdida más de 100 años, 150 años, porque ella se la mandó a él y él al revisarla al padre, obviamente dijo, no es conveniente que se conozca. Así es que también podría ser una novela infame desde ese punto de vista. Bueno, pues, gracias por compartirnos esta charla sobre el libro de Zelda, querida María, y pues, invitar a la gente a que busquen tus traducciones y que sigan apoyando a los traductores. Muchísimas gracias a Alejandra, a ti, Miguel, y bueno, ojalá que hayan más oportunidades para poder generar este tipo de intercambios que son tan estimulantes y tan motivantes. Bueno, pues, muchas gracias a todas las personas que nos hicieron el favor de acompañarnos virtualmente y los invito al rato a las 5 de la tarde a la última mesa de este coloquio de traducción que será en Casa de Cultura de Coatepec, donde Juan Carlos Calvillo y Hernán Bravo Varela hablarán sobre la tierra baldía. Gracias y hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!